Muy buenas a todos y bienvenidos a serverpc Bienvenidos a un nuevo video de Nexomon Hoy es día 28 de mayo del 2019 Hace una barbaridad que no juego Y vamos a continuar con las aventuras de nuestro amigo entrenador Voy a cambiar el momento del raton al silencioso Y antes de nada vamos a echar un vistazo a nuestro equipo Nexomonico Estan todos... Anda están todos... Estan todos guay Echaba que los tenía hechos una mierda Vale, aquí tenemos al colega que... Le dieron una paliza a los Power Rangers Estan todos locos Así que nada, vamos a... ¡Epa! Espérate que aquí hay 50 monedas Perfecto Y vamos a ver que... Sacamos en claro por aquí Tenemos que ir a hablar con el próximo Nexo... No... Overseer, próximo Overseer A ver que... ¿Qué nos dice? Un Skurrel Debería... Debería entrenar algunos un poquillo Al menos... Nivel... No sé... 15 quizá... Aprox... Mira... Podría pillarlo por coleccionismo... Pero... Simplemente... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a matarlo... Debilitarlo... Mira... Perchara está a punto de subir al 12... Ojito... ¡Ojito! Si cambio a Perchara y lo pongo primero... Os digo yo que... Que sube... Así que... Vamos precisamente a hacer eso... Vamos a ponerlo ahí... Perfecto... A ver... Amigo... ¿Tú qué te pasa? ¡Oye, oye! ¿Podrías moverte a un lado? Eh... No ves que estoy en medio de mi rutina... ¡Muévete, muévete! Nunca serás tan fuerte... ¿Cómo le sirvemos a este ritmo? Bueno... Bueno... No te preocupes... Nada... Vamos a... Competir con esta que... No sé por qué me da... Que me va a dar un... Una paliza... Uno... Dos... Tres... Las montañas son solamente para los fuertes... Demuestra que perteneces... Demuestra que perteneces aquí con nosotros... Vale... Un poco extraña esa frase... Pero bueno... La aceptamos... A ver qué me traes... ¡Nivel 15! Poco como un Nuchok... Ah... Vamos directamente por el tornado... Que es lo más fuerte que tenemos... ¡Uff! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Quiero cuidarlo! ¡Ostras! ¡Qué mala suerte! ¡Ostras! ¡Qué mala suerte! No se puede empezar peor... En serio... No se puede empezar peor... Pero tío... Como... Por favor... Ventofaun... Tengo que entrenar... Tengo que entrenar muy duro... Gente... Muy duro... Eh... ¡Wow! Es de agua... Agua... ¡Ahm! Claro... Perchara sería el único que le puedo dar... ¡Ahm! Voy a sacar a Fetra... Que me parece que el único... Que algo va a poder hacer... No mucho, pero... Vamos a tirar de cortes... Vale... Vale... Se está ahí subiendo el ataque... Aunque no le va a servir de mucho por suerte... También es verdad que... Hay que reconocer que estos ataques son bastante... Estos ataques... Estos combates... Son bastante rápidos... Eh... Vamos a subir a Fetra... A curarlo... Un gallo tío... Este es de viento también... Eh... Viento... Tierra... Si no me equivoco... Creo que... Gano yo... ¡Uh! Fallido... Maravilloso... Eh... Sí... Usa la tormenta de arena... Ah no... Me he equivocado... Pues no... Es al revés... El viento gana... Mierda... Mierda... Pues Frulf... Me vas a ayudar a resucitar... A Perchara... Siento usarte de esta manera... Dios... Dios... Que me duele... Me duele cada ataque... Me duele... En serio... ¡Uf! Eh... Dale... Ahí un buen... Un buen chispazo... Bien... Hostia... No efectivo... Pero me quita... Me quita hasta el alma tío... ¡Uf! Un poco más tío... Mira... ¡Uf! ¡Uf! Me ha enviado a freír monas... Nunca mejor dicho... Este... Es... Normal... Voy a sacar a Frulf... A ver si le podemos hacer algo... Ah... Pfff... Mira... Métele... Un mordisquito... Estoy en la mierda... O sea... Me va... Me va a deletear... Está evidente... O los entreno un poco más... O... ¿Sabéis dónde vamos a acabar? En el pozo... Lo malo... Es que... No... No puedo... Eh... O sea... Hay algún error... Y no me deja subir la partida... Para guardarla en la nube... De tal forma que... Solo puedo jugar aquí... O sea... No puedo jugar ni... Ni en el móvil... Ni en otro ordenador... Ni nada... Entonces claro... Tengo que jugar aquí... Por narices... Si o si... Valín de viento... Nada tío... Nada... Una... Dale... Mordisco... O sea... Hace más daño... Los ataques normales... Tío... Perchara... En serio... Podría haber subido... Sin problema... Uff... Nada mal... Pues me han reventado... Me han... Rrrrr... Espérate... ¿Podemos ir hacia abajo? ¿Podemos ir hacia la derecha? ¿Por dónde es amigo mío? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Claro... Podemos ir por aquí... Es que incluso... Podemos ir por la parte de arriba... Porque arriba hay un puente... No sé si se comunicará ambos sitios... Si va... Ambos... Ambos sitios son exactamente iguales... Aquí hay un tipo misterioso... Un Amfant... Mira... Me gusta... Es eléctrico... Ya tenemos a Perchara... Que nos vamos a quedar... Obviamente... Congelado... ¿Podría... Capturarlo así? Lo dudo bastante... Pero por probar... Si no lo puedo capturar dormidos... Obviamente... El Nexomon se ha liberado... No me digas... No me he dado cuenta... Nada tío... El viento tampoco le hace nada... A la mierda... No me... No me acordaba que Bowis era de... Era de agua tío... A ver... Candrama... Sácanos aquí del... Del atolladero... Dios... Que me van a reventar... Me van... A reventar... Nada tío... 17... ¿En serio? Que poquito... Uff... El tacleo este... No se que carajo es... WTF... Pues voy a tener que... Voy a tener que volver y curarlos eh... Porque me da a mi que no... No que... Me parece que no estoy cerca... Precisamente de ningún... No... Aquí me parece que se acaba... Aquí se acaba la zona eh... Aquí se acaba la zona... Esto lo hacen a posta... Para que tengas que... Enfrentarte a este... Una super poción... Estupendo... Maravilloso... Cuidado... Cuidado... No quiero pelear con este señor... Porque me va a reventar... A este señor que le pasa... A ver... ¿Qué estás haciendo tan lejos de la ciudad? No se ha oído... El volcán no solo está terminado... Está... Terriblemente inestable estos días... Corre ventas puedas... Llegamos a la parte anterior... ¿No? Si... Vale... Vamos a hacer una cosa... Me voy a ir... A... Curar a los Nexomon... Porque si no... Voy a sufrir mucho... Entonces para que no os comáis esto... Voy a cortar aquí un momento... Y cuando lleguemos a esta zona de nuevo... Continuamos... Así que... Hasta ahora... De acuerdo gente... Volvemos al punto donde lo habíamos dejado anteriormente... Ahora si vamos a tope... Amigos... Salte del medio... Ven... Voy a luchar contra aquel señor... Que está allí sospechoso... Para fortalecernos un pelín... Si puede ser... Parece un ninja tío este... Un ladrón... Es que no se... Si es una mezcla extraña... ¿Qué son esos Nexomon que tienes allí? Me parecen basura mija... Mira... Te voy a meter una hostia... Que te vas a enterar... Ojo... Nivel 14... Ojo... Ojo... Ese de dos ataques me revienta eh... Vale... Me ha quitado la armadura... Lo cual... El siguiente ataque me puede hacer más daño... Por lo menos uno cae... Uno eléctrico... Este me ha dormido... Necesito uno de tierra... Me gusta el mío... Oye... Me gustan mucho los diseños tío... De los Nexomon en serio... Me molan mucho... Vale... Menos mal que he cambiado tío... Vamos a dar aquí un poco de... De chicha... Perfecto... Perfecto... Este de la tormenta de arena... Creo que pasa un poco eh... La roca aplastante me gusta más la verdad... Nada... Y dale un mortisquito... O sea... Un arañazo perdón... Y otro liquidado... Y nos queda uno de... Viento... Viento este me gana... Puff... Me acaba de... Reventar... Viento... Eléctrico... Puede ser... Ahora no caigo si es... Ok... Eléctrico... Ojito... Fuas amigo mío... Fuas... Eh... No... Viento con fuego... Creo que me peta... Ah no... Le peto yo a él... Es que me resulta... Esto me resulta extraño... Porque normalmente... Claro... Si el fuego se queda sin aire... Obviamente desaparece... Al no ver oxígeno que consuma, ¿no? Y Pertara no sube... No sube porque se la han cargado... ¿Y 44 de experiencia? ¿Solo? El señor aquí que ha hecho los números... Se ha desviado un poco, eh... De... Se ha desviado... Bastante de... De algunas cosas... 44 de experiencia... Vale... De acuerdo... Vamos a continuar... Que nos ha reventado... Perchara... No tengo más resucitar... Y no quiero volver otra vez a... Al pueblo... Paso... Una cantidad abrumadora... Eh... Simple... Vamos a... Vamos a llegar a la siguiente ciudad... Uy... Flandel... Poco común... Este es de agua... Y de viento... Vamos a darle aquí... Efectivo... Congelado... No... Vale... Se aumenta la velocidad... Pero aún así... Sigo siendo más rápido yo... Y tampoco me va a hacer mucho más... Así que... Vamos a darle... Tío... En serio... ¿Habéis visto eso? Lol... Tío... Me tengo que enfrentar a este sí o sí... No quiero... Un anexo... No quiero enfrentarme a este señor... Tío... No... Voy a morir... Voy a morir... Dime que tienes un par solo de nexomones... Tres... Solo tengo dos... Tío... Y no tengo nada para resucitar... Nada... Voy a ir a cortar... Porque si no... Me parece lo más... Lo más fuerte que tengo ahora mismo... Paralizado no... Vamos... Fetra... Tú puedes... Pues no, no puede... Amigos... Acabó... Amigos... Se acabó... Se acabó... Me quita 35... Me quita 35... Y me muero... Y tengo 10 más de vida... Señor que ha hecho los números... Muy mal... Muy mal... Muy mal... O sea... Tengo 45 de vida... Me quita 35... Y muero... ¿Cómo explicas eso, amigo? Ay no... Que el viento no le... No... Es al revés, tío... Esto es... Uf... Vale... Uf... Qué daño es eso, tío... Vale... Este es de... Fuego, eh... Todo... Ojito... Uf... Menos mal... Voy a curarlo... A este sí lo voy a curar... Superete... Super poción... No tengo nada para curar... No tengo nada para resucitar... Me va a hacer dos ataques seguidos... Bueno... Si no es un mordisco... Me valo... Vale... Dale otra vez... Bienvento, Faun... Sube de nivel... Perfecto... Ah... Tú más derrotado que quieras... Ten cuidado... Por dios, dime que llego a la ciudad... Y los pudo curar... Oh... Mis sistemas están recalentando... Encontremos a la Observer Aira... Y salgamos aquí tan pronto como sea posible... Supongo que esta ciudad justo delante... Vamos... Ehm... Una anti quemadura... Vale... Voy a pasar totalmente de esta... Luego vendría por ti, querida... Voy a intentar esquivarlos a todos... Es que me van a reventar, tío... Me van a reventar... Aquí... Por si acaso... No tengo opción... De poder hacerlo luego... Y no voy a hacer que me peguen... Mira... Es que... Qué malditos... Tengo que ponerme... Obligatoriamente aquí... Y luchar contra este... Nooo... Puedo esquivarlo... Perfecto... Creo que solo son dos... Dos cuadrados de distancia... No sé... Luego tendremos que volver... Para enfrentarnos a esto... Y para subir de... De nivel cuando nos entren un poco... Tendré que venir por aquí... O sea que no... No hay problema... Dice... Ah... Así que esta es la ciudad volcánica... Ignita... Tal vez la gente de aquí... Sabe dónde podemos encontrar a Overseer... Tal vez en un poquito... De mal rollo esta gente... Son aquí como un poco macarras... Ese tonto volcán... Ha estado como loco últimamente... La mayoría de las personas... Están huyendo de aquí... Pero nuestro Overseer... Nunca dejará... Que un poco de lava... Arruine el concierto de esta noche... Me quedaré con ella... Me parece... Peligroso... Pero bueno... Tú misma... Vamos a robar en casa de gente... Aquí... En la mesa... A ver querida... Apártate... Te voy a robar aquí... El extintor... Antiquemadura... Aquí no creo que saquemos mucho más que esto... La verdad... Esta tipa se queda aquí en medio... Y ahora no me deja pasar... Yo vengo solo a las casas a robar... Vamos a buscar el... El centro de curación... Señor... Le voy a robar un poco... Aquí los fogones... Ante congelamiento... Voy a hablar con este señor... Que parece... No sé por qué me da... Que este es interesante... Nuestra ciudad se ha vuelto inevitable... Inhabitable... Perdón... Desde que el actual Nexor... Tengo al poder... Seguramente no es una coincidencia... ¿Verdad? Pues tampoco me hice mucho... Voy a robarle por el piso de arriba... Si no le importa... Y aquí voy a robar... Aquí... Un cencero... Anticonfusión... Vale... Bueno... Todo lo que sea... Todo lo que tengamos en nuestro poder de objetos... Y cosas de estas... Perfecto... Vamos a continuar un poco más hacia la derecha... Aquí está la tienda... Necesito el centro... ¡Oh! Por fin... Mira un objeto por aquí... ¡Las distintas monedas! ¡Ojo! ¡Ojo! No está nada mal, eh... Vamos a curar... Ya... Vamos a curar... Uy... Esta señora está aquí... Como muy asustada, ¿no? Sí... A ver... ¿Qué le pasa a esta señora? ¡Ayuda! ¿Qué le pasa a mi ciudad? Mi ciudad ha sido maldita... Por Gilda la bruja... Ella es una de las... Overseas del Nexolor... Solo un entrenador fuerte puede tenerla... Ah... Ok... He formado un equipo completo con el Nexomon de fuego... Y luego un sujeto... Con un Nexomon tipo algo derrotó a mi equipo entero... Ahora es donde voy a trabar a otros tipos de Nexomon... Sí... Bueno, tampoco es que nos den una información precisamente muy útil esta gente... Pero tiene pinta de que... Aquí va a haber... Chicha gorda... O sea... Más me vale... Más me vale ponerme a entrenar... Eh... A los Nexomon, tío... Estos dos tipos parecen chungos... Que es un debilucho como tú en Ignita... Este no es lugar para los debiles... Vete, chaval... Pues adiós... Vamos a escapar de este... Porque antes viene otra... Antes viene otra muchacha... Está... Aquí... Voy a guardar... Antes de enfrentarme a ella... Porque si me revienta... Cargo la partida... Y antes de enfrentarme a ella... Me voy a entregar... Así que vamos a... Sí, sí... Vamos a... Pegarnos... ¿Por qué saltas tanto, querida? Oye, chaval... Me vas a hacer un favor... Conseguí algunos Nexobox raros... Y salieron algunos Nexomon... Bastante geniales... Ha ayudado a probar... Lo fuerte que son... Pues mira qué suerte tienes... Cuatro Nexomons... Vale... Raro... Clonky... Tornado obviamente no le va a hacer... Absolutamente nada... No sé por qué ni lo pruebo... Es que es nivel 16 ya, tío... Uff... Es que es nivel 16... Es que no voy... No voy a poder... No voy a poder... No voy a poder ni usando... No... Tengo que entrenarlo sí o sí, eh... Encima no puedo... No puedo escapar del combate... Vamos a sacar a Ventofaun... Que es el que tenemos más fuerte ahora mismo... Vamos a usar corte... Vale, uno Roca... Vamos a sacar a... Bowish... Si podemos hacer algo, tío... Tío, es que de un mordisco... Me revienta casi... Bueno, este es nivel 13... Le sacamos 2... Aún así... No... No hace mucho, eh... No... Aquí la diferencia de niveles... Se nota una barbaridad... Perfecto... Vamos a ver el siguiente... Que es tipo... Fuego... Sigamos... ¡Ojo! Ojo, ojo, ojo... Eh... Este sí que lo voy a curar... A Bowish sí que lo voy a curar... Porque si no... Vamos mal... A ver si lo congelo... Pues no... Me quema de revienta, ¿sabes? Eh... No... Vamos con Ventofaun... Cuando uno sepa que sacar... Saco este y ya está... O sea... O sea... Los tipos normal... Son muy... Fuertes... Estigma de fuego... O sea... Me parece más fuerte el golpe... Que el corte... Bomba flamante... ¡Ojo! ¡Ojo que me revienta! Perfecto... Perchara sube... Maravilloso... Uf... Uf... Bowish y Froof están en la mierda... Ventofaun también... Casi... Vamos a guardar... Vamos a guardar... Vale... Este vídeo va a quedar un poco más corto... No pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces... Voy a... Volver... Voy a curarlos... Y me voy a venir a entrenar yo... Obviamente no lo voy a grabar porque... Sería completamente repetitivo y absurdo... Y sería... Muy aburrido para vosotros... Así que... Voy a entrenarnos hasta el... 15... Más o menos a todos... Tendré que venir hacia aquí... 40.000 veces para... Para curarlos y tal... O sea que... Más o menos supongo que me quedaré por aquí cerca... Y en el próximo capítulo... Vamos a por el... El tipo que nos queda aquí abajo... Antes de la entrada... A Ignita... Y... Vamos... A por... Bueno... A continuar con la historia... Obviamente... A buscar a la Overseer Aira... Así que... Pues nada gente... Ya sabéis... Dale a like si os ha gustado el vídeo... Suscribiros si no lo estáis... Y nos vemos en el próximo vídeo... De Nexomon... Así que... Adiós...